Allá va, se ve, lo podemos apreciar, ya fatigado, cansado, pero con ese gran espíritu. Mi mayor sueño como deportista es que el salto a la cuerda y esta triste acción sea reconocido en el libro de los récords guínez para que mi Guatemala y principalmente mi Quetzaltenango estén a la vista del mundo. Ahí estamos, gracias. En este kilómetro 40 ahí venía un descenso. ¡Vamos, Gavito! ¡Vamos, Gavito! ¡Sí, se fue! ¡Vamos, Gavito! ¡Vamos! Yo le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a la Virgen del Rosario, le doy gracias a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija y a mis dos nietos, a mi hermana, a mis sobrinos y a todos ustedes de Saltecos, porque ustedes fueron los que hicieron esto. Yo siempre he dicho que somos sencillamente instrumento para servirle a nuestro pueblo. Que Dios los bendiga y gracias por este gran apoyo. Muchas gracias. Sin mundanas pretensiones de ser gran compositor, a partir de los señores he compuesto esta canción. Pensarán los que no saben y no entienden, que algún cable se me pela en la cabeza, pero es que quiero cantarle hoy a la gente, las hazañas que realizó Carlos Argueta. Y fue en marzo del año 95, oigan bien grandotes y chiquitines, que Carlitos consiguió tras brinco y brinco y brinco, estampar su nombre en páginas del Guinness. Un aplauso al unísono le damos, a este célebre incansable corredor, que le ha dado gloria a que es Saltenango, y es un hombre toditito corazón. Un aplauso al unísono le damos, a este célebre incansable corredor. Pensarán los que no saben y no entienden Que algún cable se me pela en la cabeza